Hoy estamos en un día importante para el barrio San Martín, para el municipio de Maldonado, para Intendencia en su conjunto a través de la dirección de obras, cumpliendo un compromiso que habíamos asumido tiempo atrás con los vecinos. El presupuesto del municipio 2022 se ha puesto al servicio de las mejoras de este barrio icónico de nuestra ciudad de Maldonado. Empezamos con una mejora en la carpeta asfáltica días atrás y ahora con la demolición del viejo comunal, que estaba en estado de ruinas, que había sido vandalizado, inclusive prendido fuego en su momento, que teníamos muchas quejas también de los vecinos por el tema de la convivencia. Bueno, vamos a proceder a la construcción de un comunal nuevo, lo vamos a orientar al sol, le vamos de a poco a dotar de toda la vida que tuvo en un pasado y que está metido en el mejor recuerdo de los vecinos del barrio. En ese sentido, el municipio, con la Intendencia y trabajando junto a las comunidades educativas que hay en el barrio, que son importantes y que están identificadas con el mismo, ayudaremos a recuperar y a poner en valor este ícono del pasado. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro.